¿Me puedes explicar? ¿Cuántos videos hicimos juntas? Dos ¿Cómo nunca se nos ocurrió cocinar? La verdad que no sé Pero nunca, a ninguno de la familia se le ocurrió, ni a ella, ni a mí No, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie Vamos a cocinar... Vamos a cocinar... Lo que vamos a hacer es no saber los ingredientes No Miki y yo fuimos al supermercado, compramos cosas Ella compró sus cosas y yo compré la mía Sin que nadie lo diga nada, o sea, así, decís, bueno, voy a comprar esto, esto y esto y esto Me sorprendió, yo dije, bueno, el de la harina va a elegir harina Eligió la harina que tiene que ir, ni siquiera yo sabía eso a su edad Porque esta, para mí es especial para, sí, cupcake, torta y todo Ni siquiera sabía esto el año pasado, lo aprendí recién ahora Pero bueno, quiero decir que se olvidó algo Sí Bueno, me había olvidado la manteca, las cosas a la vainilla ¿Ustedes se piensan que a mí, porque es la más chiquita, la voy a dejar ganar, no? Y yo no quiero que gane el ingreso, yo voy a hacer lo posible para que pierda No, tampoco vamos a saber las cantidades, eso sí, cagué Ah, vos me dijiste que te olvidaste la sal Para mí llegó a ser Para mí A mí me va a dar miedo probar tu cupcake No, porque ya tengo el azúcar y se mezcla con el azúcar ¡Para mí me va a dar miedo probar tu cupcake! ¡Para mí me va a dar miedo probar tu cupcake! Bueno, empezamos ya, es una competencia, en realidad sí Al que sale más rico gana ¿Qué gana el que gana? El amor de la gente El cariño de la gente Ya like Un comentario Una suscripción Esa la idea es Yo cuando gano no me importa ganarme algo, yo con saber que gané, me conformo Antes de seguir les quiero contar que todos los ingredientes que usamos en este video Lo compramos gracias a TikTok y su nueva promoción Y que gracias a lo que yo les voy a contar ahora ustedes también van a poder comprar los ingredientes para hacer cupcakes O gasten su plata en lo que quieran Pero ahora gracias a TikTok si vos deslizas para abajo y te enganchas mirando videos Puedes ganar plata Sí, sí, puedes ganar plata Es muy fácil Lo único que tienen que hacer es descargarse TikTok Ir a la monedita que les aparece arriba Van a ingresar mi código que es este Y ya van a estar generando ingresos Ingresos que ustedes mismos van a poder retirar desde su cuenta bancaria Para seguir generando ingresos Tienen que estar mirando videos Como hacen normalmente Y también pueden generar ingresos pidiéndole a un amigo que se una a TikTok O a un familiar A un tío A un primo A un abuelo Si pasas más de 5 minutos viendo videos Que sé que lo haces Ya vas a tener 1000 puntos Si pasas 15 minutos vas a tener 2600 puntos Y si pasas 25 minutos 4600 puntos Es una locura Y es algo que pueden aprovechar Como yo lo aproveché para comprar todos los ingredientes Adiós Eh bueno una taza o algo para medir la leche Que no tengas miedo Mira compré esta taza de Peppa Pig no para mi Porque yo ya estoy grande Pero me gusta una taza de Peppa Pig La compré para vos porque sos chiquita Bueno Comencemos ¡Ya! Ya empezaste vos No me vayas a copiar vos es lo tuyo ¿Tres o dos? Voy a echarlo Ahí está, ya está Ahí está Eh sabe romper los huevos Bueno escucho ¿Cómo voy a poner la lechita? ¡Para! ¡Para! Ahí más o menos se corta o no Ninguno sabe cocinar no critiquen nuestros pasos Dos tazas Ahora donde le corta Ustedes deben estar pensando que yo iba a hacer cualquier cosa Yo creo que le puede llegar a salir más cerca a mi No igual no sabemos Futuro no se sabe No sé Creo que no te va a entrar más nada ahí ¿Querés este? Vamos a cambiar porque eso ya está que revarsa Vicky Cada una con lo suyo Me estás copiando creo Vicky No, pero hay cuatro huevos ¿Dónde está la tijera? Vicky ¿Podés hacer las cosas y pedirme a mi ayuda? Y pero vos tenés la tijera Ay se me pasó de esta tijera ¿Qué tenés? Yo cociné cupcakes alguna vez en mi canal Es raro que no haya cocinado cupcakes ¿Sabés por qué no es raro? Porque estaba esperando este momento Estaba esperando este momento especial para hacer cupcakes Escucha ¿Qué me derrita el chocolate? Yo te lo derrito el chocolate El chocolate se lo voy a derretir yo porque hay fuego de pomelio chiquitita No, a esto le falta más huevo Pero la leche le voy a agregar más Me siento peor que Vicky en este momento Y si me está quedando más rindo a mí Si voy a hacer algo que Vicky no Mis cupcakes van a hacer de chocolate ¡En los mí también! ¿Esto se puede meter en el microondas así? ¡Ay ya la cagué! No, cuando se esté cocinando le voy a poner aceite porque ¡Ay qué pelotudo! La harina Como es tu chocolate y es tu paso de microondas Quiero ver qué hace cuando corta el microondas A ver si desde mi video se lo hace Vamos a ver qué hace Vicky Yo que te voy a dar el chocolate ¡Encero! Que rico Vicky Tuve una manera de comer tu café Más leche, más leche, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda No hay pistas No hay pistas No hay pistas ¡Ahh! No hay pistas Solo una pista se echa acá. No es pista. Hay que hacer. Bueno, siento que vengo medio mal. Yo también, yo siento que vivo y horrible. Pero ahora llegó el momento de la verdad. Yo lo veo rico eso. O sea, parece yeso. ¿Viste cuando haces yeso? ¿Qué? No, yo la cagué porque si te cagas. No hay una forma de hacer las cosas, hay cosas diferentes. Formas diferentes de hacer las cosas. A mi me sorprende pero capaz está bien o no. Ya no sé, no te puedo decir porque nunca hay un che chocolate. Derretido directo a una mezcla. O sea, no te puedo decir. El mío está peor que el de Vicky. No, pero ¿qué le pasó? O sea, no está unido. Está separadito. Parece el miokis. El mío da asco. Y vergüenza del mismo tiempo. El mío, un vómito. El mío... Otro vómito. Otro vómito de chocolate. Le puse mucha leche. O sea, lo voy a tomar más con azúcar. Viene el azúcar vos. No, André. Me agarró la manteca a la heladera. Ya voy. Gracias. Le voy a echar un poquito más de azúcar porque siento que está muy líquido. Acá aprendemos mucho. Acá le enseñamos a la gente cosas... O sea, no, no. Es que dijimos, bueno, vamos a poner esto y lo estamos todos improvisando. No, pero ahora la gente aprendió que para endurecer hay que echar azúcar. ¡Ey! Ya se me está a punto de terminar. Estaban agarrados a los gusanos en el culo con este cupcake. Increíble. Si el de Vicky queda es que cualquiera puede cocinar. Si ustedes dicen que no saben cocinar es porque no quieren cocinar. Porque si sale... Aperlé. Mira Vicky que envidia. Tiene envidia que tenga manteca y vos no. Vamos a meter toda la azúcar y hechao. ¡Más azúcar! Está ya pegó perra. Ojo, que con eso si te vas a dar la mierda queda muy duro. Como a mí, ¡que me está quedando reduro! ¡No! 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 Vicky te nota un poco triste. Bueno, compré frutillas. Voy a poner frutillas 2. ¡Jodete! No azúcar. ¿Qué? No azúcar. Estoy mal del estómago. ¿Qué te preocupas? Ya que te gastes tanto Vicky. Yo como bajo. Me voy a hacer mi mamá. ¿Quieres otro paquete de azúcar? Dale. ¿Te llevo? Me sobra un poquito, te comparto. No. Sí, me calmo, me calmo. A ver, déjame batir un poco a veces y todo. Uy, está reduro. ¿Qué le falta? Más azúcar. Más azúcar. No, no. Me voy, no! Me voy. A ver. No, no, no. Se lo estáis, se lo estáis. Oye, ¿qué le falta? Nada que acrope de azúcar. No. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. No, no. ¡Adiós! Oye, que me dice Angie. Se está prendiendo el abecedario aquí recién ahora. ¡No! Gracias a Elegante. A.B.C.D. ¡Eh! ¡Eh! ¡Si es así el tarado! ¿Elegante? Si por casualidad la vida le muestran esto, ¿vo a decir que le dijiste tarado? ¿Vos te creés que van a grabar este video Elegante? Miki, ¿só contenta que esté en tu último video en mi canal? No. ¿A sucio qué le falta? ¿A sucio ya sé que no? Sí, a la fruta. Spicy lemon punto, con mucho gato. Vamos a poner las cosas. Ya terminamos la mezcla, así que las vamos a poner acá. Yo voy a poner esto, no sé si está bien. Mitad y mitad, ¿ok? Y sí, no hay tres. Seis para mí y seis para vos. No me vayas a hacer lo mío con tu mezcla asquerosa. Bonita. ¿Qué es esto, Miki? No sé lo veo. Ah, porque agují todo el espacio. Lo vas a meter así, pero ¿qué hubo este aceite? No, le digo porque me hizo pagar un aceite. O sea, si vas a usarlo ahora. Ah. ¡Chao, qué fritos! ¡Qué rico! No se rígan. Ni de mí ni de ella. Quiero ver qué ha cocinado en la ciudad. Ok, cocinan ahora. Solamente ni saben cocinar. Solamente ni lo intentan. Y miren ella. Una luchadora, una guerrera. Una niña que sigue adelante. No me lo he hecho. No me lo he hecho. Parece mente agranizada. Y el tuyo va a ser un asco. Usted está loca. Pará despacito, despacito. Esto es un milagre. Bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Chau! Un de los momentos más importantes, porque también uno no es de juzgar, pero la apariencia vale. Entonces lo que compramos es una madrita. Acá va a haber el cupcake final. Nosotros vamos a elegir de todos los cupcakes uno. Decorado, lindo. Todo decorado. Yo, por ejemplo, acá. ¿Cómo se llama? Buttercream. Acá tengo un buttercream. ¿Estamos listas para sacar los cupcakes? Vamos a ver cómo quedaron. Ya estuve mirando un poquito y me sorprendió saber que se quedaron y quedaron bien. Miren esto. Esto es gourmet. Esto no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Bueno, ahí ponemos en la manga. Pero al igual le falta un poquito batir porque no sé si se nota bien en la cámara que tiene algunos cositos blancos. Uh, le salió como un negocito así. Elegante, sacá un tema para enseñarles a los chicos los colores. Ya me lo sé, así que no se nota. Pero esto es marrón, hija. Caca, derretida. Mierda. Voy a partir el mío por la mitad. Una mitad para mí y otra para ver la Vicky. Tenés que dar la opinión sincera, ¿me escuchaste? No podés fingir algo, no podés decir que está horrible cuando en realidad está rico para ganar. Agarra la mitad. Está buenísimo. ¿En serio? Está buenísimo. Dile uno al diez. Nueve. Ay, ahora me siento mal. No, porque es lo mejor que cocine mi vida. No les puedo mentir. ¿Qué carajo? Es lo mejor que cocine mi vida, les juro por mi mamá. Creo que cocino mejor cuando hago las cosas a ojo que cuando me esmero en serio. Verde, azul. Te juro que está bueno. Vale. Le falta dos. Yo creo que le falta azúcar. 9,50. Me llené mucho probando el mío, para estar muy rico. Le falta azúcar, creo. De mí. ¿Sí? Bueno, nos despedimos. Saludos a Vicky. Chau. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué chau? Me despedí bien, me está re... Si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo.